Hola, hola. Bienvenido, bienvenida a este nuevo video que es una revolución para Teleguagedax, dado que ya tenemos disponibles los nuevos cálculos visuales que representan un nuevo paradigma. Vamos a ir. Pero antes de iniciar, permíteme presentarme. Mi nombre es Miguel Caballero y aquí en PowerSkill te vamos a hablar con todo lo que tiene que ver con el Power Platform, con Microsoft Fabric, Inteligencia Artificial y mucho más. En este video vamos a explorar fuertemente los cálculos visuales en el lenguaje DAX. Y esto porque es tan importante, porque representa realmente un punto de inflexión, una revolución para el lenguaje DAX. Porque resulta que nosotros hemos hecho nuestros cálculos mediante columnas calculadas, medidas, apoyados también con tablas calculadas y grupos de cálculo. Sin embargo, esos cálculos están pensados para funcionar desde el modelo, viéndolo de una manera rústica, desde esas tablas relacionadas, etc. Por eso cuando estamos trabajando en nuestro informe, en nuestro objeto visual, se puede llegar a complicar un poco, porque estamos mirando lo visual y esos cálculos deben funcionar, o debemos pensarlo desde el modelo, desde esas tablas, desde esas relaciones. Los cálculos visuales en DAX representan un nuevo paradigma. No es que se vaya a esto, no, para nada. Sino que ahora tenemos el primer cálculo que funciona desde el informe, desde la parte visual, desde nuestros datos procesados. Y esos son los cálculos visuales. Ahora bien, esto busca simplificar muchos cálculos. Busca simplificar muchas cosas complejas en el lenguaje. Por eso, en este ambiente de lo visual, vamos a ver un nuevo conjunto de funciones que funcionan allí, desde lo visual. De hecho, las vamos a desbloquear en tres grupos de funciones. Las funciones de alto nivel, medio nivel y bajo nivel. Aquellas que son de bajo nivel son las más complejas, porque funcionan desde el modelo. Y las que son de alto nivel, quiere decir que están muy ligadas a cálculos directos, son muy sencillas de utilizar. Pero no nos dejemos engañar. Con los cálculos visuales, aunque no vamos a tener esta complejidad del contexto de fila, contexto de filtro, transición de contextos, etc. Sí que es cierto que tenemos un nuevo conjunto de conceptos y opciones para movernos con flexibilidad en lo visual. Estamos hablando de la dirección, que se compone en el eje para los distintos movimientos y reiniciar para tener distintos puntos de reseteo en ese movimiento. Entonces, así como antes, o más bien, así como desde el modelo, es imperativo dominar contexto de fila, contexto de filtro, transición de contextos, en los cálculos visuales es imperativo dominar dirección, eje y reinicio. Y por supuesto, las distintas funciones y la diversidad de detalles de sus parámetros. Por esto aquí, vamos a hacer un recorrido más allá de lo común, de simplemente hacer un cálculo visual y ya está. Sino también, de dar un vistazo un poquito a esa dirección desde el eje. No haremos toda una profundización porque el video sería demasiado extenso. Sin embargo, vamos a ver. Muy bien. Y lo primero es conocer que los cálculos visuales en el lenguaje DAX a fecha de publicación de este video son una característica de versión preliminar. Por lo tanto, necesitamos activarlo. Esto lo podemos conseguir de una manera muy sencilla porque en nuestro Power BI de escritorio podemos ir a la esquina inferior derecha en el engranaje de configuración. Pulsamos clic allí y esto nos lleva a la ventana de opciones. Vamos a ubicar en las distintas categorías aquellas que se llaman características de versión preliminar. Nosotros las seleccionamos y vamos a ubicar la opción de cálculos visuales que para este caso, en este momento, se encuentra en la última posición. Lo habilitamos. Yo lo tengo previamente habilitado. Pulsamos clic en el botón aceptar y vamos a reiniciar Power BI para que todos los efectos se vean reflejados. Una vez hecho esto, ya tenemos la característica. Pero vamos a crear un cálculo visual paso por paso. ¿Y dónde lo podemos hacer? Hay múltiples formas. Pero primero, como es un cálculo que se va a crear en un objeto visual, necesitamos algún gráfico, algún objeto. No sin antes mostrar aquí, yo me voy a ir al extremo izquierdo a la vista del modelo para ver nuestro modelo. Aquí tenemos los hechos de pedidos que corresponden a ventas. Tenemos una dimensión de productos, una dimensión de categoría y una dimensión de fechas. Y todo relacionado uno a muchos. Ahora me dirijo a lo que es la vista de informe y voy a proceder a crear un gráfico. Para eso me voy a la pestaña Inicio. Luego, en el grupo Insertar, vamos a seleccionar Gráfico de Columnas Agrupadas. Realmente puede ser cualquiera. Pero lo hago paso por paso. Ahora voy a iniciar llevando lo que será de la categoría de productos. La categoría. Vamos a arrastrarlo directamente sobre el objeto visual. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, los ingresos. Resulta que si yo despliego las columnas que residen en la tabla pedidos, por supuesto, vamos a ver diversidad de columnas, pero también vamos a ver un par de medidas. Por un lado, Costos TOT y por un lado, Ingresos TOT. La de Ingresos TOT es algo tan sencillo como una sencilla suma. Como podemos observar aquí, es un pedidos ingresos. Pero no voy a arrastrar la medida, sino que voy a arrastrar lo que es la columna. Me la voy a llevar, la arrastro sobre el propio objeto. Y ya se ha creado. Se ha creado una medida implícita, porque hemos sencillamente arrastrado la columna. Y vamos a ver un primer detalle. Pero, ¿cómo creamos nuestro primer cálculo visual? ¿Cuáles son esos puntos de entrada? Teniendo el objeto visual seleccionado, eso es muy importante, vamos a ir a la pestaña Inicio. Y luego, en el extremo derecho, nosotros vamos a encontrar en el grupo Cálculos, este que dice Nuevo Cálculo. Es este el que corresponde a Cálculos Visuales. Esa es una forma, pero también podemos pulsar clic derecho sobre el objeto visual correspondiente para decirle Nuevo Cálculo. Cualquiera de las dos opciones es perfectamente viable. Ahora bien, si nosotros no tenemos seleccionado ningún objeto, podremos notar que está deshabilitada la opción, porque un cálculo visual tiene que estar atado a un objeto. Así que lo selecciono, le indico Nuevo Cálculo, y nosotros entraremos al modo de Cálculo Visual. ¿Qué es este modo? Es como un tipo de enfoque, donde nosotros estamos viendo en la parte superior, ya de manera enfocada, el objeto visual particular, que en este caso es el gráfico de barras. Si tuviéramos en la vista de informe un gráfico de líneas, un circular, etcétera, etcétera, eso no lo veríamos, sino que estaríamos en el modo de enfoque de el gráfico de barras, en este caso. Y aquí viene un concepto muy importante respecto a los cálculos visuales, y es la matriz visual. Si nosotros estamos observando, notaremos que en la parte inferior, aparte de la barra de fórmulas, hemos notado que se ha creado esta tabla. Y lo pongo entre comillas porque en realidad es una matriz. Y no es una matriz que nosotros hayamos creado en la vista de informe, ¿no? Sino que es una matriz que está atada a este objeto visual en particular, que es el gráfico de barras. ¿Por qué? Porque todo objeto visual, todo gráfico, sea cual sea, sea un gráfico de líneas, sea un gráfico de embudo, sea un gráfico de barras, su construcción, sus datos se pueden representar en una matriz. Y eso es súper importante porque los cálculos visuales están atados a esa matriz detrás que construye al gráfico. Y eso es lo que nosotros realmente estamos observando aquí, la matriz visual. Ahora, si nosotros observamos, tenemos la barra de fórmulas para empezar a utilizar nuestro lenguaje DAX con esta capa de visualización. Pero aquí es donde quiero llegar a un primer punto muy importante. Vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a crear una nueva columna muy sencilla. Sin embargo, si yo abro corchetes, nosotros, ¿qué vamos a notar? Vamos a notar que nos está referenciando o nos está mostrando el intelligence que podemos, bien sea llamar a categoría de producto o bien sea llamar a Zoom pedidos ingresos, que es esta columna. No nos aparece nada más. No nos aparece la medida ingresos TOT. No nos aparecen las demás columnas de pedidos. ¿Por qué? Porque un cálculo visual funciona única y exclusivamente con lo que tenemos en la matriz visual. Y podríamos nosotros llegar a pensar que, ok, que es lo mismo que está en el gráfico. Y la verdad es que sí. Pero veremos que nosotros podemos ir ocultando ciertos cálculos visuales como para darle una presentación específica al objeto visual. Eso es lo primero. Primero, aquí no vamos a llamar a una columna del modelo. Aquí no vamos a llamar a una medida del modelo. Aquí vamos a llamar a campos visuales. ¿Y cuáles son los campos visuales? Solamente lo que está en la matriz visual. Si no está en la matriz visual, no lo puedes llamar. Ah, pero eso se soluciona muy fácilmente pues llevándolo al objeto visual. Por ejemplo, si yo quiero calcular la utilidad, yo hasta el momento me he arrastrado solamente la columna ingresos, pues yo sencillamente me puedo ir a mi panel de datos, desplegar lo que tengo en pedidos y a continuación arrastrarme costo stop. Eso es una medida. Claro, en este momento no existe en esta caja aislada del objeto visual, pero si yo lo llevo, vean que lo he arrastrado, notaremos que aquí apareció costo stop. Perfecto. Yo por orden voy a quitar esto, voy a ir a la pestaña inicio y voy a indicarle aquí nuevo cálculo. Y veremos que ahora está costo stop. Ahora sí lo puedo llamar, pero no es que esté llamando a la medida. No, estamos llamando al campo. Y notamos, porque he puesto el corchete, importantísimo, solamente por el icono nosotros vamos a notar que no es la medida. Es el campo, es tal cual como lo estamos observando en el objeto, en la matriz visual. Bien. Este nombre es un pedidos ingresos, está muy largo. Yo puedo venir a lo que es mi panel y nosotros veremos en el eje Y que tenemos suma de ingresos, costos, tot. Voy a renombrarlo, basta con un clic derecho y en el menú que aparece decirle cambiar nombre a este objeto visual para indicarle ingresos. Pues para que sea más amigable la representación. Ahora, nosotros podemos ver que aquí ha quedado cálculo 1 y tiene el icono particular que es como un gráfico de barras con un fx en la parte inferior pues señalando de que este es un cálculo visual. Estos dos son campos visuales que construye la matriz visual pero pues no fueron calculados por llamarlo de alguna manera. Ahora bien, yo le voy a decir acá que eso se va a llamar utilidad. Y el primer cálculo visual es tan sencillo como decirle ingresos menos costos que es lo que me va a dar mi ganancia o mi utilidad. Lo ejecuto con Enter y aquí nosotros vamos a notar que en efecto está la utilidad. Y nosotros podríamos llegar a pensar que pues esto lo podríamos conseguir con una columna calculada clásica. Y sí, pero es que esto va mucho más allá porque estamos trabajando por primera vez en la historia en lo visual. Con el lenguaje DAX siempre hemos tenido que pensar en el modelo. Por más que nosotros creemos las columnas calculadas por más que utilicemos Selected, Value y demás eso se ejecuta sobre el modelo. Aquí esto por sencillo que parezca está trabajando sobre netamente lo visual. O sea que literalmente me está tomando este valor menos este valor. Y no hay nada más aquí. Para aquellas personas que tienen un recorrido en el lenguaje DAX saben la gran diferencia que representa esto. Y para quienes están empezando va a ser un punto de entrada muy amigable. Ok. Pero antes de continuar y empezar a hacer cosas más interesantes es importante notar que en el objeto visual en este caso el gráfico de barras agrupadas ahora tiene una columna llamada Utilidad. Y si nosotros nos salimos de este modo de objeto visual simplemente pulsando acá en la parte superior en Volver al informe le indico click allí vamos a ver que aquí ha quedado. Aquí está esa esa columna. Aquí está. Pero de repente nosotros no queremos proyectar ese cálculo visual porque de repente va a ser un paso intermedio para otro cálculo visual que sí se va a mostrar aquí. Entonces le voy a decir por acá en la parte superior derecha en los tres puntos voy a seleccionar para decirle mostrar como tabla. Y esto nos lleva a ese modo de objeto visual. Y nosotros podremos notar allí que aparece este icono de un ojito. ¿Por qué? Porque ese cálculo visual en este momento aparece en el gráfico. Pero si nosotros pulsamos click en ese icono veremos que ya no aparece. Y esto es bastante útil. Claro porque nosotros podemos crear un montón de cálculos visuales como pasos intermedios pues para uno que sí va a ser proyectado. Y lo primero que quiero resumir de esta parte es que los cálculos visuales son netamente en lo visual. Por eso nosotros trabajamos sobre la matriz visual. Si no está en la matriz visual no podemos referenciar a ello. ¿Qué otra columna? La columna digamos de unidades. No. Si no está aquí no se puede referenciar hay que traerla. ¿Qué está la medida X? Si no está aquí no se puede referenciar porque únicamente trabajamos con lo que se encuentra aquí. Aquí no vamos a pensar en términos del modelo. Eso quiere decir y va a ser un punto importante que las funciones del lenguaje DAX que trabajan con el modelo como UseRelationship Related Related Table CrossFilter etcétera etcétera esas funciones no tienen cabida aquí porque aquí no estamos pensando en esas tablas relacionadas aquí estamos pensando únicamente que en la matriz visual atada al objeto el objeto visual del particular es por este motivo yo voy a decirle acá a volver a la vista de informe que si yo me quito no tengo nada habilitado el cálculo visual no queda en el modelo semántico no queda en el modelo es decir y lo voy a hacer de una manera muy burda pero si yo me voy a la vista del modelo nosotros veríamos aquí las distintas tablas y por allí estarán las medidas por acá está una medida que si tenemos una columna calculada que si tenemos relaciones aquí está todo lo del modelo los cálculos visuales no quedan aquí si nosotros empezamos a explorar que si en la dimensión de fechas que si en la tabla de pedidos que si en la tabla SKU productos para ver si el cálculo visual ha quedado allí en alguna parte y no aquí no está el cálculo visual no es a nivel del modelo semántico no es a nivel del modelo es a nivel del informe por lo tanto si desde el propio Power BI nosotros lo queremos ver que debemos hacer ir a seleccionar el objeto visual en particular decirle un clic derecho o decirle en los tres puntos para decirle mostrar como tabla y aquí nosotros pues si vamos a observar los cálculos visuales asociados y en el vasto universo de funciones del lenguaje DAX estas funciones esta funcionalidad de cálculos visuales trae consigo varias funciones vamos a tener funciones como Previous Next Range Is Up To Level etcétera etcétera perfecto y vamos a explorar una de estas primeras funciones desde lo visual una función que nos va a permitir crear un acumulado de una manera extremadamente sencilla pero vamos directamente a ello aquí tengo nuestro objeto visual de gráfico de barras con algunas categorías me voy a la pestaña inicio y en el extremo derecho vamos a pulsar clic sobre nuevo cálculo recordando que pulsando clic derecho sobre el objeto visual también lo podemos lograr a continuación voy a indicarle por aquí acumulado acumulado y vamos a ver que tenemos ciertos atajos pero yo voy a poner aquí directamente la función running sum que nos va a permitir crear el acumulado y aunque nosotros notaremos en el tooltip que tiene diversidad de parámetros como un eje como restablecer como el manejo que se da los espacios en blanco el único obligatorio es expresión con lo cual pues vamos a utilizarlo de esa forma y voy a poner por aquí utilidad y cierro paréntesis y voy a decirle aquí enter y claro nosotros podríamos ver este acumulado un poco extraño porque estamos acostumbrados a hacerlos acumulados en cuanto a fechas a nivel de meses pero nosotros estamos viendo aquí que este acumulado lo está haciendo por estas categorías y claro es algo perfectamente válido si de repente es algún proceso secuencial pero lo he dejado de esta forma porque si nosotros estamos familiarizados con el lenguaje DAX de antes hacerlo de esta forma y más para este tipo de categorías pues requería de ciertos pasos ¿qué tenemos aquí entonces? si nosotros observamos el siguiente valor 171 mil y pico pues corresponde a este valor recordemos que estamos mirando la columna de utilidad ahora si nosotros observamos el valor de 247 mil y pico 960 nosotros vamos a notar que este valor corresponde a la suma de estos dos y luego este valor corresponde a la suma de estos tres y así sucesivamente y eso lo hemos conseguido gracias a la función de alto nivel running sum extremadamente sencillo y está funcionando sobre lo visual es que aquí literalmente está tomando este valor y sumando este más este valor más este valor más este valor y de acuerdo al orden que me dicta la matriz visual aquí la matriz visual está ordenado de manera ascendente primero está blu-ray porque primero va la b luego viene cd luego viene combo libro aquí es como me está haciendo el acumulado y es este orden el que se va a preservar para nuestro objeto visual puede que nuestro objeto visual esté ordenado de cualquier otra forma con cualquier otro criterio de acuerdo a una de por ejemplo respecto a costos de el más grande el más pequeño por decir algo pues en todo caso nuestro acumulado va a funcionar con quien con el orden de la matriz visual es decir con categoría de producto de manera ascendente si nosotros ya queremos de repente un orden personalizado y demás necesitamos ir a crear cálculos desde el modelo es que los cálculos del modelo no se han ido los vamos a necesitar pero digamos ya para algo este estilo es mucho más sencillo entonces lo que nosotros debemos conocer también es que la función running sum aparte de ser una novedad que llega con los cálculos visuales y ser una función del ámbito visual es una función que en realidad si nosotros le quitamos la máscara es una syntax sugar es decir esto es un atajo es una escritura compacta que han creado para nosotros para que este tipo de cálculos sean mucho más sencillos si nosotros quisiéramos replicar esto así tal cual porque lo queremos replicar o porque de repente queremos un orden personalizado lo podemos hacer claro esto ya lo podemos hacer pero es más complejo necesitan más pasos y más conocimiento en el lenguaje yo no voy a detenerme en este momento a explicar el paso a paso de la siguiente expresión pero sí que vamos a darle un vistazo esta es una forma de muchas que podríamos encontrar también pero esta es la expresión del lenguaje DAX que me permite hacer eso que acabamos de hacer como podemos ver necesitamos de la función calculate necesitamos de la función window add columns ordenar etc etc esto esta expresión la podemos encontrar en el artículo blog post ligado al presente video entonces sí lo podemos hacer si necesitamos un orden personalizado sí lo podemos hacer pero ya toca ir a cálculos a nivel de modelo esa es la función running zone y vamos a explorar también un poco más acerca de dos conceptos si bien sería maravilloso en este video poder explorar estas funciones vamos a dejarlo para otro momento por lo pronto quiero que haremos un vistazo más a profundidad acerca de esto de la dirección que recordemos se compone de dos grandes digamos elementos uno el eje y el otro lo que es el reinicio vamos con esto del eje muy bien y vamos a explorar un poco más a profundidad esto del eje que es un componente vital para navegar con flexibilidad en la matriz visual para ello me voy a clonar me voy a copiar este objeto visual porque ya tiene algunos cálculos visuales le indico clic derecho luego me voy a la opción de copiar y le digo copiar objeto visual ahora en la parte inferior voy a pulsar en el más clic allí y en el lienzo le digo clic derecho pegar este objeto visual vamos a hacerle algunas modificaciones la primera vamos a transformarlo en una matriz en una matriz pues común y corriente así que me voy a la pestaña inicio y luego en el grupo insertar ubico el icono que corresponde a matriz y con eso lo transformamos pero además de eso me voy a llevar el campo año de la dimensión de fechas a columnas así que me voy al panel de datos busco la tabla de fechas busco el campo año y me lo arrastro sobre columnas y aquí lo tenemos y vamos a ir al modo enfoque así que le digo clic derecho otra de las opciones nuevo cálculo y quiero que notemos que la parte de arriba es nuestro objeto visual como tal que para este caso corresponde a una matriz pero lo que tenemos en la parte inferior es la matriz visual asociado a ese objeto visual y resulta que lo que nosotros hemos hecho con el acumulado como podemos ver aquí es un acumulado que tiene un comportamiento por defecto que es que ese acumulado lo va a hacer moviéndose verticalmente atravesando las filas en este sentido por lo tanto si nosotros observamos este 37,36 pues corresponde a esta utilidad y luego si nosotros observamos el 160,16 corresponde a la suma de estos dos y así sucesivamente entonces tenemos ese movimiento atravesando filas en rows de hecho si yo me voy a ese acumulado en particular pulso clic acá sobre el cálculo visual para indicarle editar cálculo resulta que si nosotros le ponemos una coma sabemos que hay una serie de parámetros adicionales donde está el eje el eje nos permite indicar cómo va a ser ese movimiento en la matriz visual de forma vertical de forma horizontal o una combinación de estos dos movimientos por eso este eje tiene por defecto rows lo voy a poner aquí rows y aquí vemos incluso el icono como nos indica que es un movimiento que va atravesando las filas es más si yo ejecuto esto pues no vamos a ver ningún cambio aparente porque es el mismo valor por defecto aquí vemos el 160.16 y aquí tenemos pues el valor de individuales de utilidad pero qué pasa si nosotros queremos hacer un acumulado que se mueva verticalmente sino horizontalmente atravesando columnas claro eso es perfectamente válido de acuerdo a la configuración de nuestra matriz por ejemplo o nuestro objeto visual porque aquí yo he creado una matriz sencillamente por facilidad en la explicación pero esto podría ser un gráfico con de líneas con múltiplos pequeños por ejemplo entonces aquí vamos a crear un nuevo cálculo visual eso sí voy a dejar habilitado únicamente para que se vea en el objeto visual es decir en la matriz de la parte superior utilidad y el acumulado para que sea fácil de leer digamos ese comportamiento entonces vamos a deshabilitar ingresos vamos a crear primero nuestro cálculo visual de acumulado atravesando columnas así que me voy a la pestaña inicio y le digo nuevo cálculo por allá en el grupo nuevo cálculo le digo acumulado acumulado com voy a llamar a la función running sum llamamos a nuestro campo visual de utilidad ya no hablamos de columnas calculadas ya no hablamos de medida hablamos de campos visuales coma y ahora vamos a llamar a columns aquí nosotros podemos notar que es ese comportamiento el movimiento horizontal que atraviesa columnas vamos a ver entonces eso en que se representa columns cierro paréntesis lo ejecuto y ahora sí voy a aprovechar para dejar únicamente utilidad lo habilito costostot lo ocultamos acumulado en rows lo acumulamos lo ocultamos y el acumulado de columnas lo dejamos bien para poder leer lo que está ocurriendo entonces si nosotros vamos a ver cómo está ocurriendo ese acumulado ya no está ocurriendo en ese sentido no está ocurriendo en ese sentido tomemos por ejemplo el siguiente este valor de acumulado este valor de acumulado que está tomando las utilidades anteriores entonces tenemos 37,36 del año 1999 más 8,700 de utilidad del año 2000 sería el acumulado que si nosotros sumamos eso pues da el 8,737 y si nosotros seguimos pues vamos a ver por ejemplo este acumulado este acumulado corresponde a quién a la suma de la utilidad de 1999 porque es running sum utilidad aquí lo vemos luego el 8,700 que da nuestro 8,737 luego 7,890 etcétera entonces este 8,000 y tantos más 7,000 y tantos pues da 16,000 entonces podemos ver cómo está siendo ese acumulado gracias a esta flexibilidad que nos brinda ese parámetro eje ahora bien es importante tener en cuenta que este comportamiento por defecto ya sabemos que corresponde a rows atravesando filas y tenemos también columns atravesando columnas sin embargo tenemos comportamientos más exóticos si fuera necesario el de rows y columns si lo pensamos es un movimiento en una sola dimensión de arriba abajo o de izquierda a derecha una sola dimensión pero si queremos una combinación de estos dos también tenemos la posibilidad para observarlo me voy a devolver aquí me voy a clonar esta matriz control C me creo una nueva página y a continuación la pego clic derecho pegar y voy a cambiar un poquito la configuración más por temas de sencillez y de entender bien lo que está ocurriendo que pues cualquier otra cosa porque lo podemos dejar con esto entonces me voy a quitar el año nosotros podemos notar algo aquí interesante que este acumulado se dañó ¿por qué? porque dependía de algo visual que era lo que teníamos aquí en columnas no pasa nada realmente ahora vamos a ubicar desde pedidos nosotros tenemos una columna llamado tipo compra y esta tiene solamente dos columnas esta solamente tiene dos columnas pues nos va a ser más fácil visualizar y con ello pues me voy a ir a inicio nuevo cálculo o clic derecho si se prefiere vamos a empezar con un movimiento bastante particular ¿qué tal si hacemos una combinación rows columns? es decir que primero atraviese las filas y luego pasa a columnas y atraviesa las filas y pasa a columna si nosotros lo vemos es como si fuera un movimiento en zig zag que va avanzando horizontalmente pero veámoslo de forma vívida voy a ponerle aquí acumulado acumulado rows columns así que lo veo como rc voy a indicar por acá la función running sum llamamos al campo visual utilidad y ahora vamos a llamar a rows rows columns y aquí lo vemos incluso vemos ese pequeño gráfico que nos indica de manera visual cuál es su comportamiento así que yo lo ejecuto voy a ponerle por aquí en enter eso sí antes de ir a ver en la matriz de la parte superior voy a ocultar el acumulado que teníamos anterior pues para que no tengamos tantos elementos y poder observar allí de forma mucho más amigable bien entonces este movimiento este movimiento de rows columns cómo es el acumulado veíamos que el acumulado por defectos que es un rows es en esta forma ok bastante fácil de seguir en columns es de esta forma y ok veíamos que ya una vez uno mira qué es lo que está pasando es bastante sencillo de seguir pero este qué está haciendo primero hace un movimiento un rows entonces si nosotros vamos mirando este acumulado este valor quién es pues por supuesto este de aquí pero luego este 42.000 corresponde a la suma de estos dos si nosotros vemos 30.000 más 12.000 son los 42.000 y va acumulando cuando llega aquí al final este valor corresponde a todo este acumulado que es este movimiento un rows hasta ahí nada extraño pero cuando nosotros pasamos ya a mirar este valor de acumulado rc acá arriba qué está haciendo recuerda este valor en este recorrido para con ese recuerdo de acuerdo al tipo de función porque esto va a depender de la función en este caso running sum pero si es por ejemplo una función como previous o una función como next pues va recuerda lo que está ocurriendo en el movimiento pero ejecutando la propia semántica de la función en este caso como es un acumulado qué va a hacer recuerda este valor y le suma este 141 mil en este caso teníamos quiero ver 519 mil más 141 mil pues da 660 mil es que aquí se ve sumando digamos en la cabeza rápidamente entonces luego si nosotros observamos y lo voy a poner en otro color para que se note fue este movimiento hizo lo acumulado y ahora pasó recordó en este caso acumuló porque es la función que estamos utilizando pasó acá arriba igual le acumuló acumuló y luego seguiría ese comportamiento sigue acumulando ahora va a tomar este valor más el de acá al lado y sigue acumulando y así sucesivamente bueno si tuviéramos más elementos por acá seguiría avanzando por eso decimos que es como un movimiento en zig zag que va avanzando horizontalmente si tuviéramos más elementos va avanzando horizontalmente sin duda este es un movimiento muchísimo más exótico por supuesto pero bueno para escenarios avanzados y la vida real se compone de muchas cosas puede ser bastante útil pero por supuesto si tenemos el patrón rows columns tenemos el patrón columns rows vamos a verlo y lo voy a crear en una un cálculo visual diferente así que le indico aquí nuevo cálculo vamos a decirle aquí acumulado columns rows ya vamos a la función running sum y vamos a indicarle aquí utilidad y vamos a indicarle aquí lo que corresponde a columns rows vamos a ejecutarlo y vamos a hacer el mismo ejercicio vamos a ocultar el anterior para tratar de dilucidar ese movimiento y voy a ponerle aquí en modo editar cálculo pues para poder observar aquí en la parte inferior lo que corresponde a la expresión ¿qué es este movimiento? si es columns quiere decir que el primer movimiento es atravesando columnas entonces si nosotros tomamos por ejemplo el siguiente valor este de aquí de 171 mil ¿qué tendríamos? 30 mil más 141 mil lo de utilidad ¿por qué? porque estamos utilizando utilidad de un running sum entonces claro 141 mil más 130 mil 171 mil y va el pico restante ¿no? entonces empezó a acumular de esta manera pero claro luego hace un avance atravesando filas es decir pasa acá si nosotros notamos pasa acá y recuerda ¿no? recuerda lo que ocurrió antes con este valor lo recuerda y en este caso como es running sum pues hace el acumulado que es tomar este valor de 171 mil más este 12 mil de 530 y es el 184 mil entonces si nosotros lo pensamos este es el patrón este es el patrón avance en columnas luego avance en filas avance en columnas vamos a tratar de dibujarlo lo mejor posible avance en columnas entonces podemos ver que es como un movimiento en zig zag que va avanzando verticalmente es otra de las formas y esto estas formas de navegar bien sea en una dimensión con rows o columns o en dos dimensiones como un patrón en zig zag bien sea con rows columns o columns rows es una de las formas es uno de los grandes componentes que aborda la dirección porque tenemos más flexibilidad para navegar la matriz visual muy bien y esto ha sido la introducción a lo que corresponde cálculos visuales en el lenguaje DAX cuéntame que te ha parecido que te parecen esos cálculos visuales en el lenguaje DAX te leo en los comentarios también comentarte que en nuestra membresía experto en lenguaje DAX ya estamos trabajando y ya hemos publicado un primer módulo de cálculos visuales y seguiremos allí avanzando por supuesto allí vamos a incluir todo lo de reinicio vamos a incluir cada una de las funciones con sus ejemplos vamos a ir a aplicaciones con lo cual si deseas conocer más información puedes ir a la descripción del video así mismo ya los miembros de este curso tipo membresía ya tienen acceso a un libro de 85 páginas de introducción a los cálculos visuales que por supuesto va más allá de lo presentado en el presente video sin embargo también quiero comentar que vamos a hacer público es oficial que este webpaper se convertirá en un libro no sé cuántas páginas va a tener pero oficialmente lo vamos a sacar por lo pronto no tenemos fecha no está disponible digamos el primer borrador para el público en general pero quería también comentar eso no siendo más eso sería todo muchísimas gracias chao chao chau chau Gracias por ver el video.